Soy alérgica o soy, y esto no se va a curar. Ahora es un momento nuevo, no tenemos más energía negativa y todo puede cambiar. Ahora ya no tiene magia negra esta señora. Está bien su chakra. Entonces voy a ir adentro, las partes de su cuerpo. El chakra de su boca se va. Está bloqueado. ¿Tiene cordones? Pregunto. No, es un bloqueo. El chakra de su pera se va. El chakra de su garganta está bien. El estómago se va. A veces, por un tiempo, tenemos que parar de comer ciertas comidas para que el cuerpo pueda recuperarse. Y después la podemos comer cada tanto. Tiene que sanar su estómago. Sanar su chakra boca. Chakra pera. Chakra pera. Y su hígado. Ahora sostenga. Varita de sanación. Sé lo potente que sea necesario. Para sanar y acondicionar mi chakra boca. Mi chakra pera. Mi estómago. Mi estómago. Y mi hígado. Y comience. Giro. Uno, dos, tres. Sentido horario. Paro. Uno, dos, tres. Giro. Uno, dos, tres. Paro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Mañana, en la clase de pet yoga con autosanación, les enseñaremos a sanar cada parte y cada órgano del cuerpo. Para mantener la salud. No porque estemos enfermos, sino para mantener. Así lo pueden hacer en sus casas todas las mañanas de preferencia. Paro, cuento tres y de nuevo. Uno, dos, tres. Chicos, girar tres es muy importante, pero parar a la cuenta de tres es fundamental. Giro tres y paro contando tres. Es menos de un minuto. Ahora el chakra garganta está bien. El hígado está bien. El estómago está bien. Tienes que ir a casa y continuar sanando. Y cambiar la alimentación. Con una varita puedes hacer dos cosas por vez. Puedes hacer hígado y estómago. Puedes hacer boca y pera. Dos chacas a la vez. Muy bien. Gracias. ¿Hay alguna comida que está haciendo que tu cuerpo esté muy caliente? People here come and to eat limón. No limón. Sí. ¿What sir? No limón. Recuerden que no limón, por favor. No animal eat limón. Ningún animal come limón. Y algo que no he dicho y les quiero decirles es que, por favor, si son tan amables de recordar la cajita de donaciones que tenemos allí, hoy o mañana, si van a volver, recuerden, por favor, hacer una donación para el señor Siva. Les agradezco. ¿Ok? Yes. Perfecto. ¿Alguien más no sabe qué alergia tiene? ¿Alguien más no sabe qué alergia tiene? Gracias por ver el video.